En YoFibra, tu empresa local de telecomunicaciones, seguimos mejorando para ti. Te ofrecemos como siempre las mejores tarifas en fibra óptica y móvil 5G con gigas acumulables. Además ahora en YoFibra puedes contratar tu sistema de alarma ADT con el que estarás siempre protegido al mejor precio del mercado. Y si lo prefieres, también te realizamos el estudio de tu factura de luz para ofrecerte el mejor precio. En YoFibra somos punto de recogida de Inputs y Amazon Locker. Y como siempre, con atención cercana y personalizada. YoFibra en Avenida Batalla del Salado. YoFibra patrocina Tarifa Noticias. La Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento de Tarifa han celebrado hoy por anticipado el Día de Europa en el Paseo de la Alameda. Escolares del último año de primaria han puesto voz a las conquistas y principios que rigen la Unión. La campaña de concienciación del reciclaje activo busca aliados entre referentes como los Malamanera y Verdemar. Ellos son testigos del tratamiento diferenciado de los residuos en el Complejo Ambiental Sur de Europa. El tarifeño Francisco Javier Moreno Fernández presenta nuevo libro el próximo 20 de mayo en la Casa de la Cultura. Se trata de la novela romántica El Primo del Cura, un romance imposible. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es miércoles 8 de mayo de 2024 y comenzamos aquí a esta hora de la noche con el relato de la actualidad local. La comarca ha celebrado hoy por adelantado en tarifa el Día de Europa que se conmemora mañana 9 de mayo. Por el Paseo de la Alameda han pasado esta mañana escolares de sexto de primaria de los distintos centros educativos del término municipal en una jornada de convivencia que aboga por la Europa unida en la diversidad. El acto institucional ha contado con la participación de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el subdelegado del Gobierno en la comarca y una amplia representación de concejales de la Corporación Municipal. Es nuestra primera noticia de hoy. Desde temprano un expositor promociona el Europa Directo, así se denomina el punto de información a la ciudadanía de toda la comarca del campo de Gibraltar que impulsa la Mancomunidad de Municipios. Es como una ventanilla abierta la promoción y difusión de las distintas iniciativas europeas de interés para la ciudadanía, desde escolares a trabajadores pasando por investigadores y colectivos de distinto tipo. Pero los protagonistas eran hoy los escolares de sexto curso de la educación primaria de los distintos colegios. Son el futuro de una Europa unida en la diversidad. Para ello hoy conoceremos un poquito más sobre Europa. Hoy aquí nosotros acompañan nuestros compañeros y compañeras de sexto de primaria de los siguientes centros educativos. Virgen del Sol, Nuestra Señora de la Luz, Guzmán el Bueno y Divina Pastora. El Día de Europa tiene lugar cada 9 de mayo. Esta fecha marca el aniversario de la conocida Declaración de Schumann, en la que expuso su idea de una nueva forma de cooperación política. De cooperación política en Europa, lo que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. La propuesta de Schumann se considera el comienzo de lo que hoy día es la Unión Europea. ¿Queréis conocer su historia? Érase una vez Europa destrozada por una guerra, que había sembrado muchos odios y rencores, y estaba ante la posibilidad de una nueva guerra. Los países querían la paz, pero no sabían por dónde empezar. Muchos gobernantes pensaban en ello. En Francia, un hombre llamado Jean Monnet, que era el consejero del ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schumann, tuvo una idea y la escribió el ministro, que se entusiasmó con ella. Esta idea consentía en que si ponían Alemania y Francia y rivales históricos, resultaría en los términos de la declaración. No son impensables, sino materialmente imposibles. El día 9 de mayo de 1950, el ministro Schumann presentó esta propuesta para construir una Europa unida por la paz. Su plan era empezar por que administraran las materias primas que en aquella época eran controladas. Esa industria no podría volver a ocurrir una guerra y habría paz. Así empezó la historia de la Unión Europea buscando la paz para... Ah, no, le he cortado. Ahora que conocemos un poco más sobre la historia de Europa, queremos que conozcáis también aspectos importantes de la Unión Europea, como los símbolos, culturas, países, lenguas y derechos con los que contamos los ciudadanos y ciudadanas europeas. Y mucho más, estad atentos a nuestras 12 estrellas de la Unión Europea. Cada centro educativo, CEIPS, Virgen del Sol, Nuestra Señora de la Luz, Guzmán el Bueno y Divina Pastora, han estado así presentes, haciendo Europa en esta cita organizada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa. El continente europeo debe su nombre a Europa, una princesa de la mitología griega. Según el mito, Zeus, el dios del cielo y del trueno, se enamoró de ella y se la llevó a la isla de Creta para que viviera con él. Ahora vamos a conocer los valores comunes de la Unión Europea. La dignidad humana. Cada persona merece dignidad y respeto por lo que es democracia. Esto significa, por ejemplo, que podemos votar y presentar nuestra candidatura en las elecciones. Los países de la Unión Europea y la propia Unión Europea son democracias representativas. Estado de Derecho. La Unión Europea y sus Estados miembros actúan siguiendo las leyes escritas de forma democrática. El Estado de Derecho también exige que el sistema judicial sea independiente. Libertad. Todos los ciudadanos de la Unión Europea son libres. Esto significa, por ejemplo, que podemos pensar y expresarnos libremente, elegir nuestra religión y tener derecho a la educación, la privacidad y la propiedad. Igualdad. Todos los ciudadanos de la Unión Europea son iguales. Esto significa que las leyes se aplican a todo el mundo de la misma manera y que nadie sufre discriminación por su género, religión, raza u otras características personales. Derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos y libertades básicos que pertenecen a todas las personas del mundo, desde el nacimiento hasta la muerte. Entre ellos, los derechos están definidos y protegidos por la ley. El acto institucional ha contado, además, con la presencia del subdelegado de la Junta en la comarca, Javier Rodríguez Ross, concejales de la Corporación Municipal de Tarifa y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio. Sobre el escenario, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, daba la bienvenida a todos los participantes en esta efeméride. Tarifa multicultural puede como símbolo de la diversidad del continente. Hablaba también de fronteras y de la necesaria atención por igual a todos los territorios. Nuestra ciudad, ubicada en el punto más meridional de Europa, como nos dicen muchos, somos el fondo de Europa. Pero yo también digo, si la cogemos por aquí, somos la cabeza. A veces algún día, también, hay que decirlo y siempre lo reivindico, se acuerdan del sur de Europa para que tengamos las mismas posibilidades, los mismos medios y las mismas facilidades que tienen otras ciudades que están quizás más cercanas de lo que eran en día esos, que han dicho los niños, esos cuatro o cinco países que pertenecían a Europa, antes de que España estaba integrada en ella. Que no se olviden de dónde termina Europa o dónde empieza Europa o dónde Europa se une con otro continente, que es algo muy importante y un referente muy importante en el cual nos hemos hecho muy conocidos por el enclave que tiene nuestra ciudad de Tarifa. Nuestra ciudad, como decía, ubicada en el punto más meridional de España y de Europa, es un símbolo de la diversidad y la riqueza de nuestro continente. Aquí, en el cruce de culturas y tradiciones, celebramos nuestra herencia europea y nos comprometemos a construir un futuro aún más próspero y unido a Europa. Desde que entramos en Europa, España es mucho más fuerte, mucho más importante y mucho más conocida fuera de nuestra frontera. Somos ahora mismo, dentro de los 27 países de Europa, España es un referente como país. Para muchos es un signo a seguir de la forma de vida, la calidad de vida que tenemos aquí y el conocimiento de muchas historias que han pasado por parte de nuestros municipios y nuestras regiones. Por eso, tenemos que seguir reivindicando lo más importante para nosotros y, sobre todo, desde aquí del sur, tenemos que alzar bien la voz que antes parecía que Bruselas y Europa estaban muy lejos, pero no estamos tan lejos. Hoy, pertenecemos a Europa al igual que los países que están más centro de Europa. Somos todos unidos. Así que, por eso, no tenemos que dejar de seguir luchando y manteniendo estas reuniones para que nuestra cultura y nuestro desarrollo siga creciendo. Desde la presidencia de la Mancomunidad se invitaba al diálogo, a la paz y a la convivencia democrática en una Europa fuerte, diversa y unida. Mañana, día 9 de mayo, los ciudadanos europeos estamos llamados a conmemorar el Día de Europa. Una significativa fecha en el calendario en el que celebramos la paz y la unidad en el continente europeo. Una paz y una unidad tan necesaria en estos tiempos que corren. Un año más, volvemos a reunirnos en esta actividad itinerante por todos los municipios de nuestra comarca, para conmemorar el Día de Europa. En una Europa en la que los ciudadanos hemos demostrado nuestra fortaleza y la unidad como sociedad, como europeos y como españoles, ante un duro desafío que nos debe llevar a una Unión Europea más unida y más reforzada. En este Día de Europa debemos mostrar nuestro firme rechazo y repulsa como demócratas, europeos y españoles. La unidad y la fortaleza de los hombres y mujeres que apostamos y defendemos los principios democráticos es y seguirá siendo especial para continuar avanzando en la integración europea. Por ello, en este Día de Europa 2024, la Mancomunidad reivindica la paz y la democracia como valores fundamentales de nuestra sociedad y como pilares esenciales de nuestro modo de vida. Por ello, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar renueva públicamente su compromiso europeísta, dando continuidad al trabajo que día a día realiza para acercar a la Unión Europea a los campos gibraltareños e impulsando sus principios y valores como garantía de progreso e igualdad social para sus ciudadanos. Nos parece fundamental para el futuro de Europa que vosotros, los niños y niñas, sigáis creciendo siendo conscientes de que formáis parte de este concepto de ciudadanía europea, ya que estáis destinados a continuar vosotros dando forma a la Unión Europea en el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Oficina de Europa Direct de la Mancomunidad por el trabajo que realiza y la difusión de los valores de nuestra Unión Europea. Muchas gracias a todos por su asistencia y feliz Día de Europa. El acto terminaba con el izado de la bandera de Europa bajo los sones del himno europeo. Por favor, acercaros todos los niños aquí, por favor. A ver, todos los chicos. Los chicos y las chicas. Seguimos. Los tarifeños Mala Manera, la influencer hippie Domaris o el colectivo Verdemar son los aliados de la campaña Este Marrón Vale la Pena. Les hablamos de la iniciativa comarcal que busca incentivar el reciclaje y depósito selectivo de la basura. Han buscado embajadores para contarnos propuestas como el programa de visitas al Complejo Ambiental Sur de Europa y las jornadas de compostaje. Son hitos relevantes de la colaboración de la Asociación Ecologista. Argisa ha buscado la colaboración de aliados para el desarrollo de la campaña de concienciación sobre el contenedor marrón. Desde el mundo de la escena musical, los tarifeños Mala Manera o desde el ámbito de la concienciación ambiental, el colectivo Verdemar Ecologistas en Acción pone en voz, imagen y esfuerzo a programas que permitirán a la ciudadanía conocer mejor el reciclaje. Verdemar, por ejemplo, colabora en la campaña a través de iniciativas como las visitas al Complejo Ambiental Sur de Europa, una acción que permite conocer de cerca la dinámica de funcionamiento del complejo ambiental dirigidas a la separación y tratamiento de las diferentes fracciones de residuos. Para facilitar la participación, los interesados en realizar la visita dispondrán de un servicio de transporte gratuito. En tarifa estará disponible el próximo 16 de mayo. La idea es descartar mitos vinculados al reciclaje con la visita a las instalaciones donde se recicla la basura de la comarca. Por allí, además de Verdemar, han pasado los Mala Manera y la joven influencer Hippie Domaris, testigos del tratamiento diferenciado de la basura. También Verdemar colabora en la divulgación del compostaje doméstico que podemos hacer en casa a través del tratamiento de los restos orgánicos. La campaña Este Marrón Vale la Pena prevé distribuir hasta 60 composteras entre centros educativos y colectivos interesados en transformar sus residuos orgánicos en composto. En tarifa estarán también el 16 de mayo de 19 a 21 horas. Más información sobre la campaña, actividades e inscripciones en la web www.estemarronvalelapena.es En este miércoles 8 de mayo hay otras informaciones relevantes que conocemos de una forma algo más breve. La empresa E barra Distribución programa cortes en el suministro eléctrico para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de distribución en la zona de la Campiña Tarifeña. Los primeros están programados para la próxima semana del lunes al viernes 13 al 17 de mayo entre las 6 y 30 y las 13 y 45 horas. Afectarán entre otros diseminados a las zonas de Caeruela, Ganchos del Soto, Majales, La Peña, Palominos, Palmar de la Luz, Pedro Valiente, Turrao, Cañada de la Jara, Garganta de Pedro Jiménez, Caeruela, Puerto Llano, El Toril y otros puntos próximos. Los trabajos seguirán los días 20 y 24 de mayo de 6 y 30 a 14 horas en puntos como la Cañada de la Jara, Garganta de Pedro Jiménez, Caeruela, Puerto Llano, El Toril y diseminados cercanos. Otra suspensión en el suministro, pero en este caso de agua, es la anunciada para mañana jueves por la empresa Acualia que afectará a distintas calles de La Marina y Barriada Andrés Gallul. Está previsto entre las 9 y media y las 11 y media de la mañana con el objetivo de realizar obras de mejora en la red de abastecimiento. El corte afectará a las calles Mar Rojo, Juan Villalta, Antonio Ruiz Jiménez, Mar Adriático, Grupo Tingintera, Lótar Berma y Cigüeña Negra, entre otros. Desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarifa se recuerda el plazo abierto en el hogar del pensionista para optar a las elecciones de la futura Junta de Gobierno. Cada candidatura será una lista cerrada e integrada por 6 nombres y hasta 4 suplentes. Se quiere además que sean paritarias, es decir, que integren al mismo número de socios y socias. Los formularios de presentación de candidaturas a las elecciones del hogar del pensionista están disponibles en la oficina de la monitora del programa Mayores Activos. Las candidaturas concretas, así como los documentos relacionados con el proceso de elecciones, se presentarán en la oficina de atención a la ciudadanía, o ACT, o al Ayuntamiento de Tarifa de 9 a 14 horas. La campaña electoral se realizará entre el 24 de mayo y el 4 de junio y finalmente las elecciones serán el 6 de junio, jueves. Seguimos. El tarifeño Francisco Javier Moreno Fernández, más conocido como Faikera, presenta el nuevo libro. Se trata de la novela romántica de suspense El primo del cura, un romance imposible, editada por el sello Diversidad Literaria. El tarifeño se lanzó ya en el 2023 a la autopublicación a través de la plataforma Amazon con una novela erótica. Ella oyó pasión de una ministra que ha reunido lectores por toda la geografía. Entre los fogones de su trabajo como cocinero lo hemos buscado para que nos cuente la otra pasión de la escritura. Vamos al encuentro del autor en las privilegiadas instalaciones de Dulce Nombre. Allí trabaja como cocinero Francisco Javier Moreno Fernández, conocido desde su adolescencia como Faikera, apodo de la trayectoria novillera que cultivó. Con cerca de 24 años ligado laboralmente a la hostelería, Faikera compagina profesión como cocinero con su pasión con la escritura, siempre latente desde su infancia. Y de los fogones de su creatividad ha salido una nueva receta escrita. Llega bajo el género de novela romántica de suspense y con el título El primo del cura, un romance imposible, editada por el sello Diversidad Literaria. Es la segunda obra del tarifeño que comenzó con la autopublicación de la novela erótica Ella o yo, pasión de una ministra, de la que lleva vendidas más de 600 ejemplares. Así nos lo contaba recientemente. Bueno, pues aquí en el Hotel Dulce Nombre nos hemos encontrado con Francisco Javier Moreno Fernández, que seguramente todos ustedes ya lo han reconocido porque él es Faikera. Pero su vida, su trayectoria profesional ha cambiado mucho, ha evolucionado con los años y también su faceta más personal, porque él se ha dedicado a y se ha cultivado mucho en la escritura. O sea, Faikera, no sabíamos que tenías este lado tuyo hasta que no hemos visto tus libros ya publicados, lo cual te agradecemos porque ha sido en redes sociales principalmente lo que has elegido para difundir esa faceta tuya como escritor. Y bueno, nosotros estamos aquí hoy para darte la enhorabuena y para que nos cuentes un poco cómo nace esta inquietud literaria tuya. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. Pues no. Porque mi gente ha llegado a mi familia, ¿no? Yo desde muy pequeño siempre he estado escribiendo, he estado inventando, siempre he estado creando. De hecho, el trabajo siempre, aunque estoy escribiendo, pero siempre lo que hago es, mi trabajo es la hostelería, ¿no? Trabajo de cocineros. Ajá. Pero siempre me ha llamado mucho el mundo de la escritura porque es un mundo que me relaja, la fantasía. Tengo muchas cosas escritas, aunque no estén publicadas, tengo varias cosas escritas en el mundo infantil. Pero sí que me apoyaron los compañeros en escribir cosas eróticas, ¿no? ¿Por qué no escribes algo que llame mal la atención? Un público más adulto. Sí, un público distinto, evidentemente. Un público distinto. Y una vez que lo tuve escrito, ahora que llegabas a más allá. Y queríamos preguntarte, Javier, ¿tú crees que existe alguna similitud entre la cocina, porque al fin y al cabo es un arte culinario, y la escritura? ¿Son para ti dos acciones que tienen mucha creatividad? ¿Te da tiempo de crear en la cocina? Yo lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho porque prácticamente los que han trabajado conmigo, los compañeros que he tenido, que son varios compañeros con los que he podido trabajar, saber cómo trabajo y saber que a mí me gusta no sentarme solamente a hacer platos que ya típicos que están hechos. ¿Te gusta innovar? Innovar, darle un punto más. Muy bien. A mí me gusta que venga a mi casa o venga allí donde yo he trabajado, venga buscando ese plato. Claro. Que no haiga en otro plato que haya cerca de niños. Muy bien. Y eso siempre me ha gustado mucho en los sitios donde he estado. Claro. Y después en la escritura me pasa lo mismo. Por ejemplo, yo he tenido la suerte con el primer libro, Ella o yo, Pasión de una Ministra, que es erótico a la gente. Además, a pesar de ser una lectura rápida, pues de lectura rápida porque no son libros gordos, la gente le ha gustado mucho por la trama que conlleva y después los finales, que tanto en ese como en el nuevo, el Primo de locura, la gente que la ha leído me han dicho, es que ¿qué te gusta? Darle la vuelta, buscarle la vuelta. Muy bien. Es muy complicado. Me gusta calentarme la cabeza porque cuando escribo me gusta meterme en el papel. Porque prácticamente cuando estoy escribiendo yo solo me río porque mi pareja me dice ¿qué habrá escrito que te está hinchando de rey? Y digo, es que las cosas que escribo es que puede pasar tranquilamente, es que son cosas que puede pasar tranquilamente. Es que no es nada israelita o algo y yo mismo me hace gracia porque... Y de eso ahora estoy escribiendo Bailo para ti, que es el próximo proyecto que tengo en mente y ese es romántico y de comedia y pongo muchos puntos, es decir, donde yo solo me he hecho de reír. Claro. Y Faiquera, tienes ahora o eso el nuevo proyecto que nos acabas de contar, pero todavía no has presentado el último que precisamente tenemos aquí y queríamos anunciar para ustedes que se presenta este 20 de mayo en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde y es El Primo del Cura. ¿También es literatura romántico-erótica? ¿Erótica? Es romántica con suspense, tiene un toque de erotismo también porque tiene un toque de erotismo, pero no es tan erótica como la primera. Como la primera, pero sí he de decir que Diversidad Literaria apostó por mí, esta la hice con la editorial y la verdad que me ha puesto muchas facilidades porque los demás libros los he tenido que ser yo con la ayuda de Graviela Baró y Belén Molina que hicieron un gran trabajo tanto en corrección como en la portada, el diseño, todo eso fueron cargo de ellas, aunque yo fui el autor de los libros, ellas me ayudaron tanto en la corrección como en la edición, en la foto, en la corrección y también a Fronterán porque Fronterán me ha asesorado muchísimo porque yo en este tema he estado perdido, pues yo nunca pensaba que iba a tener libros y la verdad que ya lo vi eso realidad y la aceptación que tuvo tanto en Taibilla, en Tarifa como en Croacia, en Alemania que yo no pensaba que iba a vender libros fuera de Tarifa y cuando yo veía mira me han comprado dos libros en Croacia, me han comprado en Alemania, me han comprado en Cuba, me han comprado en Argentina y la verdad que que me emocioné porque claro es algo que tú ves que la gente le pone atención a lo que tú haces y se valora mucho. Es muy bonito y bueno, te han descrito también Faikera como un escritor veleta, ¿por qué? Porque por lo visto yo no lo sabía tampoco porque yo ahora este invierno si los que han leído la primera novela verán que en esta segunda me mejora mucho porque está todo invierno después de trabajar he estado haciendo cursos online para mejorar la narrativa, para describir los personajes, la escritura y se nota en este se nota mucho más y en eso me voy a centrar ahora cuando tenga tiempo y lugar seguir aprendiendo para seguir llevando a cabo todo lo que tengo porque tengo varias cosas escritas que no han visto todavía la luz. Autodidacta, a Faikera le bullen tramas e historias en su cabeza que traslada a la pantalla del móvil. Es en este soporte en el que ha escrito la mayoría de sus creaciones antes de que se hiciera, recientemente con un ordenador. Se presenta como un lector tardío, un aficionado atípico por la escritura que lo que quiere es seguir aprendiendo y dar rienda suelta a su pasión. Mi madre guarda todavía muchísimas cosas de poesía, de cuentos, sobre todo cuentos infantiles que tengo muchísimos. Estoy intentando a ver si podemos hacer realidad uno para una asociación que estoy todavía esperando porque quiero donarlo para que ellos tengan las ganancias porque es decir que en Amazon las ganancias en la mitad se las lleva Amazon la mitad me las llevo yo pero en la editorial ellos corren con los gastos de todos. Es decir que ellos de aquí llevan menos ganancias pero yo no voy buscando el ganar porque a mí 300, 400 euros no me va a suponer nada. Yo lo que quiero es si ahora he vendido 600 con la editorial busco tener llegar a más lectores. Llegar a vender si ha vendido 600 vender mil y hacerme con un público por si el día de mañana esto sigue para adelante pues tener mi género tener mi público centrarme también me lo dijo la editorial me quiero sacar a ni infantiles ni románticos me centro solamente en un género pero como tengo tantas cosas escritas porque tengo muchísimas cosas escritas que mi compañera sabe que tengo uno de cocinero que es una trilogía pero lo quiero dejar para cuando esté la cosa más cardeada bueno Javier y ya por último queríamos decirte que evidentemente esta actividad tuya última en estos últimos años tuyos ¿crees que te ha cambiado la vida? Sí, hombre yo siempre aprendo de todo aprendo todos los días aprendo algo nuevo aprendo de los compañeros aprendo de mi familia aprendo de los clientes que vienen que muchos clientes te dan muchos consejos y muy buenos muy buenos porque gracias a Dios tengo un trabajo donde conozco mucha gente de muchas nacionalidades y de eso estoy esperando que vengan unos amigos míos de Alemania que vienen ya mismo otra vez a pasar 15 días que están enamoraditos de Tarifa y aprendo mucho aprendo mucho cada día tanto en la cocina trabajando porque no yo aunque lleve 24 años de cocinero me queda todavía un mundo por descubrir por conocer y por hacer y lo mismo está pasando ahora en la forma de escribir estoy descubriendo cosas que yo no sabía porque impresionó mucho a la editorial cuando me llamaron me dice mándame y digo mire usted que yo no tengo ordenado portátil ¿cómo? no, yo lo hago todo con el móvil con el móvil yo he escrito todos los libros con el móvil curioso con el móvil y me dice ¿cómo que lo he escrito con el móvil? y yo digo sí, yo salgo de trabajar me duro me duro en mi cama o en mi sofá pum 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 estoy escribiendo y cuando eso mañana se sigue y bueno y que estudió y no, no yo no tengo graduado ¿cómo que no tiene graduado? yo no tengo graduado y bueno y usted cuando lee no, no es que yo no me he leído un libro en la vida me he leído en el principito y en el colegio después que me obligaron en el colegio en el principito yo no me he leído un libro en mi vida mi mujer sí es muy asiduo a leer leer mucho sobre todo literatura erótica claro muy bien y ella me ha aconsejado mucho le decía mira niña léete esta parte léete esto y mira pues sí me ha gustado mucho esto y a ellos le impresionaba mucho el que yo no tuviera estudio el que yo no tuviera ahora sí ahora he ganado un dinerito en Amazon me he podido comprar un ordenador un ordenador la verdad que a la hora de pasarlo de corregirlo sobre todo se agradece porque la vista claro uno no tiene 15 años muy bien pues nada Javier muchísimas gracias por tus palabras por recibirnos aquí en este sitio tan bonito y recordarles a ustedes que bueno aparte de que Javier de que Faikera perdón tiene estos dos libros también infantiles que pueden ustedes encontrar en Amazon igualmente pues recordarles que este último suyo el Primo del Cura se presenta el día 20 de mayo como hemos dicho ¿verdad? a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura y bueno síganlo ustedes de cerca él nos irá informando nosotros también porque tiene otro en cartera muy pronto ¿verdad? hemos dicho ya su título muy pronto yo espero que para invierno o para primero de año también este ya listo porque la verdad que la gente que no se acostumbra a leer me lo agradece porque se lo lee porque vienen los representantes que por ser yo a lo mejor me lo compra y le digo ¿te la has leído? que yo mismo esa que la sorprendía pues no le he leído nunca en mi vida me he visto con tu libro y digo ¿y qué pasa en el capítulo? esto, esto y digo ah pues es verdad te la has leído me gusta porque hay gente que no suele leer y gracias a mí están leyendo es igual que yo que yo no suelo leer pero yo para correír esto para seguir escribiendo a mí este último me ha costado un trabajo porque son muchas mojas muchas hermanas y ahora ¿cómo se llamaba esta hermana? ¿otra vez el móvil para abajo? ¿otra vez para arriba? y me la he leído un montón de veces de memoria me lo sé prácticamente colorea la Navidad con Pompitas o las aventuras de Pompitas y Tobalino y yo son ejemplos iniciales de una efervescencia en la actividad escritora que le ha llevado a publicar ya cuatro ediciones enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro ahorra un 10% en nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a sólo 49,95 euros y las encantadoras pulseras promo joya de Profesiones por 39,95 descubre 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 nuestras colecciones de grandes marcas como Gets 1 de 50 Lotus Viceroy así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 kilates personalizamos y grabamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales desde detalles encantadores para los más pequeños como chupeteros hasta conchas bautismales tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro yo por el agua cierro el grifo cuando friego pongo la lavadora solo si está llena lleno el lavavajillas hasta arriba me ducho en lugar de bañarme riego siempre con regadera yo por el agua actúo muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos Junta de Andalucía en Centro Auditivo Audio Sur llevamos 5 años contigo ayudándote a oír mejor la vida tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y como siempre te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida Centro Auditivo Audio Sur 5 años ayudándote a oír la vida te esperamos en la avenida Andalucía junto a Movistar Volvemos de la publicidad y continuamos la campiña de tarifa sigue de romería y este domingo la convivencia se vive cerca del retín en la zona de uso militar conocida como finca del conejo allí se darán cita a todos los vecinos de Taibilla y alrededores que quieran sumarse a la romería que rinde culto al patrón San Isidro Labrador desde la alcaldía de la entidad local autónoma se lanzaba hoy invitación expresa al respecto Taibilla toma el relevo festivo en la primavera de la campiña y vive romería propia el próximo domingo 12 de mayo la cita que congrega a vecinos de todos los alrededores brinda de nuevo oportunidad para hacer convivencia hoy se recordaban pautas como la restricción del encendido de fogata aunque está permitido el uso de barbaco ajagás se apelaba al civismo de todos en el mantenimiento y limpieza del entorno natural de la finca del retín punto de encuentro toda punta a que el tiempo acompañará al principio vale está dando parece ser que el viento flojo y a mediodía cambiaría a poniente es decir que parece ser que va a tiempo según Darwin Group y bueno pues el día 12 de mayo pues yo de aquí quiero aprovechar la oportunidad que me da la televisión Tarifa para invitar a toda la gente que nos rodea aquí la gente del pueblo de Tarifa como de Machala Sarsuela Facina Bolonia Zara de los Atunes que no sea del término municipal de Tarifa pero tan cerquita también va mucha gente de Zara y bueno pues invitarle a pasar un día que lo que se trata siempre en la romería es un día de convivencia entre vecinos entre amigos familia o sea un ratito es decir hoy en día allí en la romería nosotros lo que intentamos es que Tarifa como donde hacemos la romería expresamente es un sitio muy bueno un sitio donde el que le gusta el caballo disfruta del caballo porque tiene el sitio expansivo y después bueno porque las familias no están encima unas de otras se pueden despegar hay muchos zaparros acibuches encinas es una zona con sombra apropiada bonita es una zona con sombra apropiada bonita y una zona donde el levante no anda muy fuerte de revés hemos ido muchas veces con mucho levante allí y cuando una vez que llega allí apenas se nota muy resguardado del levante la verdad entonces aparte comerse un chorizo así asado en la barbacoa o un tocino llevas un acibucho un zaparro un vinito de ciclana es que eso es que cambia el gusto no es lo mismo comértelo en tu casa eso es así eso es algo que lo da la naturaleza y la verdad que también quiero destacar que ya como el año pasado verdad que había un riesgo de incendio bastante grande este año bueno las barbacoas se pueden llevar igual que los campingas lo que sí está prohibido es las hogueras las hogueras se fuego en el suelo a través de eso eso sí lo prohibimos porque es muy peligroso porque independientemente que el pasto esté verde y esto y tal puede causar incendio verdad y la que es también bueno que la gente pues sepa bueno hombre siempre nosotros aquello es una zona que nos presta el campo de distramiento de retín los militares entonces es una zona que nosotros tenemos que hacer las cosas bien limpiarlo entonces queremos la colaboración de la gente bueno porque ponemos unos contenedores que la gente limpien bien sus zonas y lleven la basura a los contenedores para eso nos hacen más fácil a nosotros al otro día para limpiar y bueno que la gente pueda que lo importante es disfrutar un día de convivencia y bueno que siempre bebé con con moderidad con moderación exactamente como siempre la cita empezará temprano con salida del patrón San Isidro Labrador acompañado de romeros en carrozas caballos o a pie cubrirán los cinco kilómetros que lo separan de la finca del cercano Retín allí en torno a las 11 y 30 horas habrá misa oficiada por el párroco José Aguilar Verdugo y amenizada por el coro Divina Pastora no faltarán alicientes como las carreras equinas Diego España recordaba atractivos si nosotros entre nueve y nueve y media salimos 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 el santo de Taibilla de San Isidro y hacemos una parada en medio del camino hay unos cinco kilómetros a los dos y medio más o menos solemos parar y que el ayuntamiento pone morcilla y pone tocino de papá y damos una copa con vino a la gente lo hacemos en la mitad del camino y sobre las 11 y media por ahí llegamos a la zona de Romería a la Monte del Conejo y allí inmediatamente se hace una misa que este año el párroco de Taibilla don Antonio José Aguilar Verdugo y lo va a cantar el coro Divina Pastora de Fascina va a ser el coro que va a cantar este año también allí y después las carreras cinta a caballo como siempre y bueno lo que se trata es la romería de disfrutar y sea un día de convivencia entre familias y amigos y vecinos y es lo que se trata y que no pase nada y que todo el mundo respetemos nos llevemos bien y no hagamos ninguna locura yo creo que es un día para disfrutar pero sin locura la cita es el próximo domingo durante toda la jornada en la zona del retín con esta información llegamos al final de nuestro Tarifa Noticias de hoy nos vamos ya como cada día justo a continuación llega a sus pantallas en la pizarra con más datos de interés y después la programación continúa nada más nosotros a nosotros solo nos queda desearles que pasen una feliz noche de miércoles y emplazarles a una nueva cita con más información mañana a partir de las nueve y media de la noche gracias por haber estado ahí sean felices y pasen una buena noche hasta mañana en YoFibra tu empresa local de telecomunicaciones seguimos mejorando para ti te ofrecemos como siempre las mejores tarifas en fibra óptica y móvil 5G con gigas acumulables además ahora en YoFibra puedes contratar tu sistema de alarma ADT con el que estarás siempre protegido al mejor precio del mercado y si lo prefieres también te realizamos el estudio de tu factura de luz para ofrecerte el mejor precio en YoFibra somos punto de recogida de Inputs y Amazon Locker y como siempre con atención cercana y personalizada YoFibra en Avenida Batalla del Salado YoFibra patrocina Tarifa Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!